Con el servicio de cuenta My Account de MB Energy. Usted puede tener todos nuestros recursos a su alcance. En cualquier momento, en cualquier lugar, inscríbase para recibir sumarios semanales, alertas y notificaciones de fallas eléctricas. Proporcionar energía confiable es algo complejo. Sin embargo, mantenerse al día es simple. Estamos poniendo toda nuestra energía en sus manos. Gracias por ver el video.